Diciembre es un mes donde abunda la alegría y también abunda la comida. Actividades en familia, amigos, compañeros de trabajo y demás son muy comunes. Por eso la nutricionista Andrea Barbosa brinda algunas recomendaciones importantes que usted puede seguir. La experta precisó que se puede comer de todo, siempre y cuando se haga en proporciones. Estas fechas además de que son fechas de familia, de unión, de amigos, de reuniones, y como hay tantas actividades normalmente, pues los alimentos o las preparaciones vienen a ser como una muestra de afecto y de cariño. Entonces en cualquier actividad que se planea siempre va a haber comida, ¿verdad? Y pues es importante aprender a disfrutar de todos esos alimentos sin dejar de lado algunos. Entonces de las recomendaciones más básicas es que regulemos siempre las porciones, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que si vamos a comernos un queque navideño que es tan rico y que se utiliza en estas fechas, pues no partamos la porción o hagamos la más pequeña. Por ejemplo, habló de los tamales, un platillo muy gustado en estos días. Los tamales, bueno, si son tamales, sí, hay tamales de tamales. Si el tamal es toda una historia y todo, él ya trae de por sí, este, no va a haber ningún tamal saludable, ¿verdad? Se pueden modificar las recetas, se pueden quitar un poquito de grasa, porque además a los tamales se les agrega mucho condimento y pues también a algunas personas les agregan grasa. Entonces, lo ideal es no comernos tamales de dos en dos, tres o cuatro veces al día. Entonces yo siempre digo, bueno, en la porción, cómase en un tamalito. Así por lo menos no nos limitamos del tamal y comemos. Las bebidas con mucho azúcar también hay bastantes, sobre todo el ron poppe. Porque es otra de las bebidas famosas de la fecha, ¿verdad? Además de que trae un alto contenido de azúcar, trae alcohol y la leche. Entonces estamos hablando de una bebida muy calórica. Entonces también una porción pequeñita, por lo menos de estos tres típicos alimentos. También se hacen las carnes asadas o las piernas de cerdo. Entonces siempre lo recomendado es que cuando vamos a comer la cena o algo, también incluyamos dentro de estos alimentos, pues también los vegetales, las ensaladas, que nos ayuden a llenarnos un poquito y que no solo sea con alimentos con alto contenido calórico. También se regalan muchos productos como chocolates. Siempre en ese tipo de productos va a ser importante la porción. No es correcto comernos todo el chocolate, bueno, un trocito del chocolate. Por lo menos así, pues no nos limitamos de comer ese alimento tan rico, pero que es tan calórico, tan calórico. En ese caso, pues si vamos a dar una actividad y vamos a comer un chocolate, y además vamos a comer de lo que hay en la mesa de picar, que normalmente hay un montón de productos, y además vamos a cenar y vamos a tomar bebidas que tal vez sean azucaradas y alcohólicas, pues ya ahí estamos sumando y sumando y sumando. La nutricionista dijo que es mejor prevenir, comer adecuadamente y no esperar a llegar a enero con gran cantidad de kilos de más, y hasta con complicaciones en la salud. El problema de todo esto es que ya llegamos a enero y fácilmente podemos llegar con 5 o 6 kilos de más, fácilmente, de verdad. Y además, si somos diabéticos, hipertensos, vamos a llegar descompensados, podemos tener problemas también con colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, ¿para qué llegar a enero, verdad? Con problemas, si podemos hacer las cosas bien sin limitarnos, ¿verdad? Yo voy mucho a las porciones y además a los tipos de alimentos que vayamos a ofrecer en las actividades. Así que aproveche este mes, coma de una manera adecuada y disfrute con sus seres queridos.